El Hospital Afede Valencia es el tercer centro líder mundial en trasplantes de sangre de cordón umbilical en pacientes adultos. Un tipo de sangre muy rica en los tan deseados progenitores hematopoyéticos, que también pueden obtenerse a través de otras vías. Al donante se le estimula a que saque la médula al torrente sanguíneo, y entonces de esa manera luego se le extrae con los progenitores hemáticos que se precisan, esa sangre se procesa y entonces ya se le introduce al paciente mediante una vía central justo lo que él necesita para producir sus celulitas. Tradicionalmente estos trasplantes se realizaban a partir de la extracción de médula ósea del donante. Cada vez las nuevas técnicas van ganando terreno y aportan nuevos beneficios. Es una técnica que realmente es muy poco incruenta, es un beneficio para el paciente grandísimo, y entonces lo que evita es los pinchazos en la médula, la extracción de la médula, que quieras que no, tanto para el donante como para el paciente podía ser un poco molesto, dificultoso, doloroso. Los cuidados específicos después de un trasplante centraron buena parte de las jornadas dirigidas a las enfermeras. Intercambiaron sus experiencias con el objetivo de actualizar los conocimientos que permitan identificar, por ejemplo, las complicaciones más comunes como la afección en los ojos cuando hablamos de trasplantes pediátricos. También es una complicación muy grave que ocurre con la enfermedad de injerto contra huésped. A algunos niños se les produce el síndrome seco, que es lo más habitual, que es que tienen mucha sequedad, no lagrimean y es muy molesto, y otros niños pueden tener incluso úlceras corneales y pueden tener incluso afectación de la retina, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con los ojitos de los niños. Las jornadas inauguradas por el Coordinador Autonómico de Trasplantes sirvieron también para recordar el mensaje de siempre. Que sin donante no hay trasplante. La donación es un gesto de generosidad y de solidaridad que no debemos olvidar porque nos puede tocar a nosotros además mañana. España es, desde hace 23 años, el país que registra mayor número de donaciones y trasplantes de órganos en el mundo.